Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles una vez más desde París 2024. Intensa actividad la de este miércoles y por supuesto que arrancamos con detalles de la delegación mexicana. En los clavados muy temprano se preparaba Alejandra Orozco y Gabe Agúndez desde la plataforma de los 10 metros sincronizados para hacer historia. Sin embargo, no pudieron tener un buen resultado. Las expectativas eran altas, puesto que ellas dos hace tres años en Tokio 2020 más uno lograron la medalla de bronce en esta misma modalidad. Tristemente, en esta oportunidad no tuvieron la capacidad de replicar ese resultado. Arrancaron muy bien las dos, la dupla mexicana en su tercera ejecución, alcanzaron el tercer lugar. Sin embargo, en la siguiente oportunidad, lamentablemente, Alejandra Orozco tuvo un error al entrar al agua y ello les costó la medalla. Por otra parte, en el triatlón hubo actividad. El último reporte que había de las aguas del río Sena es que el agua no estaba en condiciones para que los triatletas, para que los deportistas se desarrollen. Sin embargo, parece que al comité organizador le llegó el agua al cuello y dijeron, señores, esto se desarrolla porque se desarrolla. Así que los triatletas, tanto en la rama varonil como en la femenil, tuvieron actividad. Con los varones, Crisanto Grajales quedó en el lugar número 39 y Arran Peñaflor en el lugar número 47. Con las damas, sinceramente, no nos fue nada, pero nada bien. En el carácter internacional, con otros países, en otras disciplinas, en el tenis, ya están conformados los cuartos de final, los cuartos de final aquí en París 2024. Novak Djokovic estará enfrentando Estefano Tsitsipas, de los cuartos de final más trascendentales. Y por otro lado, otro enfrentamiento de capital importancia que llama muchísimo la atención es el de Carlos Alcaraz, el español, ante el estadounidense Tommy Paul. Amigos de Vértigo Político, lo más importante de la jornada de este miércoles, por supuesto que les invitamos a que sigan nuestras plataformas para que se informen de lo que ocurre acá en París 2024. Saludos.